Hasta el mismo Tarzán De hombre mono Tenemos mucho nosotros Pero sin duda Que monas son ellas A diferencia de lo que pueda pensarse Todo lo que sube Ellas Tienen que bajar Oscar Gómez Romero Hasta acá Bueno hace 16 años Al escuchar el nombre de Daniel Arismendi Fíjese uno se aterraba Muchas familias tuvieron que sacrificar Todo con tal de pagar Millonarios rescates Y quedando obviamente con deudas de por vida Y viviendo pues con la fe De que este dinero les fuera devuelto Una vez que lo apresaron Por eso hoy en portada le presento Falsas esperanzas Es el trabajo de mi compañero Juan Francisco Rocha No, 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 está mal Está mal Usted no sabe ni con quién está tratando No, soy capaz Tengo más dignidad Que necesidad de dinero Oígalo bien ¿Saben por qué lo hago? Lo hago porque sé que lo puedo hacer Y porque es un reto Para mí lo que hago ¿Qué tienes que decir Arismendi? Nada señor Que el día de hoy El día de ayer fue de mala suerte Para mí me detuvieron ¡Méli! 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 Hace 16 años En 1996 Esta mujer escuchó la peor llamada de su vida Daniel Arismendi El Mocha Orejas Había secuestrado a su hijo De tan solo 14 años Cuando yo regreso a casa Yo esperaba encontrar a mi hijo Que venía de la secundaria Con lo que me encuentro Fue con una llamada anónima De una persona que se dijo Ser profesionista En la materia de secuestros Y que si yo seguía las instrucciones Primeramente Dios todo iba a salir bien Los mutilaba para que Accedieran para rendirlos ¿Cómo? Al mandarles una oreja Fue muy difícil para mí Porque yo le pedía Que me diera la certeza De que mi hijo estaba con bien Ya que en ese entonces Yo tenía conocimiento De que él era una persona sanguinaria Y que si no se accedía A las peticiones Él maltrataba No nada más psicológicamente Sino físicamente a las víctimas Que en ese momento Él tenía Privadas de su libertad ¿Cómo realizaban las mutilaciones? Con tijeras de pollero Fueron días de terror Angustia y desesperación Lo que Arismendi pedía Era una suma Que por mucho rebasaba Sus posibilidades Pero Cecilia se deshizo de todo Con tal de liberar a su hijo Afortunadamente en ese tiempo Yo tenía unos negocios En la central de abasto Los cuales tuve que hipotecar Tuve que dejar en prenda Para poder complementar El monto de que esta persona Me estaba solicitando Este es el audio original De las órdenes Que le daba Daniel Arismendi El día en que pagó el rescate Sale salir de ahí a Zaragoza Salga de ahí a la calzada Zaragoza Derecho por rojo gómez Por rojo gómez salga Hasta la calzada Zaragoza Y en la calzada Zaragoza Ahí se para Y se vuelve a marcar Quiero Que vaya manejando rápido Él Y se lleve la bandera Del lado derecho En alto Las bolsas Las va a ir a usted En los pies A partir de ahorita Saque la bandera Desde que salga De su casa Y que se vaya rápido Todo rojo gómez Hasta Zaragoza Y en Zaragoza Espera mi siguiente llamada Esta mujer No solo perdió su patrimonio Sino que se quedó Endeudadísima Con créditos impagables Pero pudo salvar a su hijo Sin embargo Las esperanzas De recuperar algo De lo que pagó Llegan dos años después Cuando en el 98 Capturan a este delincuente Y parte de su banda Probablemente No esté tan bien De mi cabeza Como me veo Tenían su poder Autos Joyas Centenarios Dinero en efectivo Y decenas de residencias Todo valuado En más de 40 millones De dólares Mucha gente Piensa que es por el dinero Pero nada más era por saber Si sabía hacerlo O no podía hacerlo No, pero era un reto Para mí el saber Si iba a salir Un negocio O si me iban a dar El dinero o no Las autoridades aseguraron Prometieron Juraron que todo Sería regresado A las 26 víctimas Del mocha orejas Enfatizamos que todo el dinero Que ha sido asegurado A esta organización criminal Va a ser devuelto Aquellas personas que legalmente Puedan acreditar Que fueron víctimas Del delito de privación ilegal De la libertad En la modalidad de secuestro Por parte de la organización Hoy Ya en el 2012 Del dinero nada se sabe ¿Y qué me dicen? Que no sabe nada No saben De hecho apenas El jueves pasado Estuve yo en el tercer juzgado Y me dice el secretario de acuerdo Que él no sabe Dónde está el dinero Sí Cecilia lleva 14 años Esperando que le regrese Lo que le corresponde Pero nadie sabe nada Ha tocado todas las puertas Desde la Suprema Corte Hasta la PGR Y la Secretaría de Hacienda Pero asegura Todos echan la pelotita Está en su lucha Porque se le haga justicia Que hasta Cecilia Se metió a estudiar derecho Para aprender a defenderse Hoy Le faltan cuatro meses Para graduarse como abogada Ella y un despacho de abogados Siguen con la esperanza De que aparezca Lo confiscado al Mocha Orejas Obviamente este dinero No puede desaparecer De la noche a la mañana Es más que obvio Que el dinero Debe estar en alguna Alguna parte Si bien es cierto Que el señor Daniela Ismendi Ahorita está pagando Ante la sociedad Con pena privativa De la libertad También es cierto Que el daño Y la reparación De ese daño Debe estar a favor Del ofendido O en su caso De los familiares Que sufrieron esta pena No me da vergüenza A través de este medio Cecilia hace un llamado Desesperado Para que alguien Le dé razón De su patrimonio Para que alguien Le explique Que hicieron Con el dinero Que había ganado En toda su vida Yo les pregunto ¿Quiénes son Ahora Los que están Secuestrando Los bienes Que nos corresponden? No le daría miedo Que le cortaran Las orejas Con unas tijeras Para cortar pollo De saber Lo que lo ha hecho Si fuera por venganza No sé Juan Francisco Rocha Azteca Noticias Uff Qué historia Mire Mejor le voy a enseñar A los candidatos presidenciales Como nunca los ha visto Moldeados De piapa A mano No sólo en debates Como en estos Se reúnen los candidatos ¿Alguna otra vez Los imaginó juntos? Pues aquí están nuevamente Pero de papel cartón Son parte de la creatividad De estos jóvenes Emprendedores Que decidieron jugar Un rato A la política mexicana Para mí una piñata Es un lienzo Es una obra de arte Es algo artesanal Y bueno Es una manera De divertirnos Y de proyectar Un poco Nuestro sentir Ellos moldean Con periódico Crean la silueta Y empiezan A pintar a mano En un abrir Y cerrar de ojos Surge un personaje Conocido Hoy es tiempo de elecciones Y tienen cuatro protagonistas Con Enrique Peña Nieto Además del copete Sus rados son más Como cuadradones El mentón Los pómulos La boca La boca es muy característica Él tiene una nariz muy fina Del Andrés Manuel López Obrador Su tipo de sonrisa Con sus dientes marcados Vamos con Gabriel Cuadri Poniendo lente y bigote Ya tienes a Cuadri Básicamente A decir de Will La más complicada Es Josefina Vázquez Mota Así que esa es la parte compleja ¿No? Este Y como te decía La verdad Si no me contaste Eso lo hacemos Con mucho respeto La nariz La tiene grande Precisamente La boca La tiene ligeramente grande Con mucho labio Pero estas piñatas Solo son una vertiente De la coyuntura política En sí Su trabajo Como ellos lo llaman Es conceptual Crear personajes De cartonería Como estas figuras De diferentes tamaños Pues como todo Es muy artístico Este Podemos hacer Caricaturizar A tu personaje preferido Calaveritas El genio Einstein Monstros Lo que el cliente pide El asunto es Dale, dale Su sello Y su ingenio Bueno, estos no son de cartón Faltan 13 días Para que Tengamos la jornada electoral Del 1 de julio Y en la capital De nuestro país Se va a elegir Al próximo jefe de gobierno Hace unas horas Se llevó a cabo El debate Entre los cuatro candidatos Del DF Y esta Es la crónica En 100 minutos Trataron de presentar Sus propuestas En materia de seguridad Y transparencia Y buen gobierno Rosario Guerra De Nueva Alianza Fue puntual Ofreció garantizar Educación, salud y trabajo Y ya encarrerada Sintetizó así su campaña Ya no vamos a permitir Que esta ciudad Siga siendo Ciega Sorda Y muda A los problemas De las mujeres Y sus hijos Después habló El candidato De las izquierdas Miguel Ángel Mancera Ofreció crear Una ley anticorrupción Y presumió Que la Ciudad de México Tiene el primer lugar En transparencia Lo que estamos nosotros Proponiendo Es que se abran Las bases de datos 50 bases de datos Abiertas En la composición Del gobierno Del Distrito Federal Más de 400 trámites Realizados de manera digital Pero de inmediato Se topó con la respuesta De la candidata Del PRI Beatriz Paredes La capacidad De transformar La realidad De la Ciudad de México Tiene que ver Con un enfrentamiento Claro, frontal Para erradicar La corrupción Y eso supone Superar Mafias Que anidan En corrientes Del partido De la Revolución Democrática En el tema De seguridad Isabel Miranda Primero hizo el diagnóstico Hoy ocurrieron 52 robos De vehículo Automotor 46 robos De violencia A trascente Y en fin Tendremos 557 delitos El día de mañana El ex procurador Mancera De inmediato La corrigió Así se compone El índice delictivo De la Ciudad de México Con los delitos De alto impacto Que son precisamente Los que se evalúan No exactamente A los que se refiere La señora Wallace Pero volvió a toparse Con paredes No venimos aquí A aplaudir Éxitos O a cuestionar Fracasos Venimos A decir Que es indispensable Eficientar El comportamiento De los cuerpos De seguridad Por su parte Rosario Guerra Lamentó el desempeño De los ministerios públicos Parece que estamos Entrando a Mancera Landia La última vez Que yo fui A un ministerio público Me dijeron Ay señor Pues bueno ¿Por qué no se va Con su golpe? Ni que fuera yo carro Con el acelerador A fondo El abanderado De las izquierdas Le apostó A la tecnología El combate directo Al narcomenudeo Y la prevención Del delito Esta va a seguir Siendo cada vez Una ciudad más segura Con un reglamento De tránsito moderno Vamos a estar En el combate También A lo que tú me has dicho Si se encuentran Puntos de corrupción Agotados los 100 minutos Los candidatos Al gobierno De la Ciudad de México Pidieron no solo El voto para ellos Sino para sus candidatos A la presidencia De la república Daniel Sanjeado Azteca Noticias Mire recientemente Estuve en el Zócalo Capitalino Es un ícono De la música mundial Y sí Le estoy hablando De Sir Paul McCartney Que cumplió 70 años De vida Porque allá en Inglaterra Ya es lunes Luego de haber pertenecido A una de las bandas Más exitosas De la historia De la música Como no va a ser Los Beatles Por eso Por eso Le queremos Rendir homenaje A este hombre Que es El que más llena Conciertos Y evidentemente El artista Más rico De allá De Reino Nos despedimos Con su música Yo lo espero Aquí dentro de 8 días Y yo lo espero Gracias por ver el video